En otros temas anuncian la creación del Colegio del Sureste de Enfermeros Profesionales AC. Ampliamos la información. Con al menos 100 integrantes se dio a conocer la convocatoria para formar parte del Colegio del Sureste de Enfermeros Profesionales AC, el cual se define como una entidad profesional que tiene la intención de agrupar a los enfermeros y enfermeras de la entidad con el objetivo de regular, supervisar y promover la práctica de la enfermería. Sabemos que es una profesión muy importante, pero no se nos ha dado el reconocimiento. Entonces el proyecto surgió a través de poder obtener este beneficio y esta proyección y más que nada el reconocimiento de la sociedad porque si bien estamos en un campo de batalla día a día salvando vidas, pero no se nos ha dado esa facilidad de poder reconocernos como profesionistas. La importancia de un colegio de enfermeros en Chiapas es para garantizar para todos los profesionales de la enfermería como la comunidad en general, garantizarles la atención de alta calidad y seguridad a los pacientes y mejorar condiciones laborales a todos los profesionales. Parte de las dificultades que tenemos como gremio de enfermería es eso, que trabajamos con lo que tenemos. A veces nos han llamado, por ejemplo, el presidente nos llamó en un determinado tiempo artesanos porque ya en el campo de batalla tenemos que hacer lo que podamos con lo que tengamos. Entonces es la parte que no nos han dado el reconocimiento porque la sociedad no sabe lo que se libra cada batalla para salvar a los pacientes. Es una carrera de muy alta demanda, eso lo podemos ver en la cantidad de escuelas que tenemos en el Estado, incluso escuelas privadas como públicas. Dentro de los beneficios que podrán tener los agremiados, se encuentra proporcionar oportunidades de formación continua, ayudando a los enfermeros a mantenerse actualizados con las últimas prácticas y tecnologías en el cuidado de la salud. En cuanto a derechos laborales, pues esa fue también parte de la inquietud de que surgiera el colegio porque no tenemos alguien que nos pueda defender, ¿no? Es decir, se están transgrediendo los derechos hasta cierto punto. Entonces nosotros como colegios también vamos a brindar esa parte a los agremiados de tratar de ver con las instituciones que esos derechos se respeten. El Colegio de Enfermeros quiere contribuir con uno de los pilares fundamentales para mejorar la salud pública como lo son los profesionales en la enfermería. Pueden conocer más de ellos a través de su página cosep.com.mx Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.